Dentro de sus posibilidades está el poder colaborar con la familia de este pequeño guerrero, hágalo, porque cualquier apoyo es significativo. Luis Alejandro tiene apenas seis años y tiene un serio problema en sus riñones. Los medicamentos son caros y su familia de escasos recursos. Esta es la historia que hoy le compartimos. Este pequeño niño se llama Luis Alejandro Reyes y tiene tan solo seis años de edad. Los últimos meses de su vida los ha pasado visitando constantemente centros hospitalarios, ya que su salud pende de un hilón. A él lo traigo por problemas de riñones, que le diagnosticaron que tiene problemas en un riñón. ¿En qué le afecta la salud de su hijo? A él le afecta que no puede tomar mucho líquido, comer comidas con grasa, comidas sin sal y comer toda dieta. La medicina es muy cara y no siempre sus padres pueden comprarla. Él no está le dando la medicina que le compramos, es el hincha. Él también tiene hinchada su carita. Ajá, tiene hinchada la cara y una parte del estómago. ¿Qué tipo de medicina le tiene que dar a usted a él para que esté estable? A él le damos frenizona. Cada cita con el doctor, Luis, su padre, tiene que viajar un día previo a la capital, procedente de San Luis Bonavista, El Progreso Guastatobía. Sí, un día antes me toca venirme con él. ¿Dónde se queda a dormir? Cuando no haya la licencia me toca quedarme en la entrada de emergencia. Ya otro día viene ella, voy a hablar con ella y me manda para el hogar temporal. ¿Generalmente duerme en los pasillos con su hijo? Sí, en los pasillos. ¿Aguantando frío ya? Ajá. ¿Es complicado, caballero? ¿A veces no hay recurso económico para poder viajar? Sí, es complicado. ¿Hace todo el esfuerzo, sé como padre, para estar aquí puntual cada cita al doctor? Sí, hago todo el esfuerzo para traerlo. Un niño que corre peligro de morir si no toma el medicamento requerido. Una familia sin recursos, ya que mientras que su padre lo traslada a la capital, la madre se queda en casa al cuidado de su otro hijo. Usted es el evidente, podría ser ese ángel en la familia Reyes y con su aporte lograr que Luis Alejandro tenga calidad de vida. Es un 32-66, 32-05. ¿Qué le diría a la gente que lo está viendo para agradecerle? Les agradezco mucho a ellos y colaboran conmigo. Y Dios les va a agradecer a todos. ¿Lo necesita mucho? Sí, necesito. ¿Se enferma, se hijo? Sí, se enferma. Sí, necesito. Sí, necesito. Gracias.